Largaron el premio Antonio Lescano. Sale en lucha, trata de ser la delantera, la número 4, Power Call. Abierta, viene avanzando y busca la puntera, la número 7, Glendale, por entrelazada, la número 2, Kodia Cap. En el cuarto lugar, la número 1, Doña Tati, va a entrelazada, la número 3, City Runner, por fuera, la número 5, Vecina Mirona. Cierra la marcha, la número 6, Asia Tictrova. Van a abandonarse a la recta del frente como puntera, la número 4, Power Call marca el camino. Dos cuerpos de ventaja sobre la número 7, Glendale. Glendale, en la tercera colocación, la hace la número 2, Kodia Cap. En el cuarto lugar, la número 1, Doña Tati, de esta manera, la número 3, City Runner. Deja atrás el puesto de los 600 metros con la número 4, Power Call marcando el camino. Mantiene ventaja sobre la número 7, Glendale. Abribe a buscar la puntera por fuera, la número 2, Kodia Cap. Las competencias hacen su grueso al tiro, derecho a final. Lo hicieron hasta el sintáctico, lucha delantera, lo hace por el lado exterior de la pista, la número 2, Kodia Cap. Por dentro, la número 4, Power Call, entramos a la número 7, Glendale. En el cuarto lugar, la número 1, Doña Tati, de esta manera, la número 6, City Runner. Va, descuentadas, últimos 150 metros de prueba. Dos, Kodia Cap mantiene ventaja sobre la número 7, Glendale. Por dentro, la número 4, Power Call, 50 metros finales. Sin por la número 2, Kodia Cap. Clara, ventaja sobre la número 7, Glendale. Tercero del 6, City Runner. La número 6, la número 7, Glendale. La número 7, Glendale. La número 7, Glendale. La número 7, Glendale. La número 7, Glendale.